Tenemos el testimonio de Doña María, una de las afectadas por la roba viejitos. Asegura ella que sigue presentando síntomas luego de haber sido drogada por María Luisa. La bebida que le dio de tomar la roba viejitos le dejó secuelas, aseguró la señora María Elena Cárdenas, quien desde hace ocho días se siente mal, por lo que pidió a las autoridades que su caso no quede impune. No, no quede bien hoy, ni he estado bien, me he sentido mareada, me agarra dolor de cabeza, nomás como y empiezo a marearme, nomás me tomé ese jugo y así empecé a sentir y se me quita el hambre, se me quita el hambre, no le como como debo de comer, no. Al igual que la señora María, su esposo ha tenido algunos malestares, pero menores a los de ella. Hasta ahorita desconocen qué sustancia les dio de tomar la agresora, por lo que temen por su bienestar y por secuelas a largo plazo. Ayer le dije, yo me sigo sintiendo igual mal, estoy así platicando y me siento así, así como que me doy vuelta, como que me quiero desmayar. Finalmente dijo que la bebida que les dio de tomar a ella y a su esposo también se la dio a la menor, por lo que a los pocos minutos observaron como la niña se sentía mal. Ante esto sospechan que la menor también ha sido maltratada. Con imágenes de Esteban Valdés para Telezócalo, Diana Martínez.